Los reyes del tenis mundial, los actuales 1 y 2 del mundo, el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic, se enfrentaron este lunes en Bogotá y demostraron por qué son considerados estrellas del deporte mundial. Luego de clínica dictada a cerca de mil personas en compensar, los tenistas se reunieron con los medios de comunicación y resaltaron la importancia de ser competitivos y tener buen nivel, con el fin de a futuro conseguir mayores títulos. Además, expresaron su alegría al visitar nuestro país. Para mí siempre conocer lugares nuevos son experiencias nuevas y bonitas. Conocer Colombia, que por el lenguaje y por todo, es próximo a nuestro país, que es España, es motivo de satisfacción y motivo de alegría. Pero esta expresión no quedó solamente en palabras, sino que se vio traducida en actos horas más tarde en el Coliseo del Campín, donde ninguno de los dos deportistas se dio bolas. Ambos lucharon puntos como si estuvieran disputando la final de un gran slam, con el fin de agradar y demostrar ante el público colombiano su mejor nivel. Los gritos fueron la puerta de entrada al gran tenis. El encargado del primer servicio fue Djokovic, tras lo que se vino un sinfín de buenos golpes, veloces servicios, emocionantes subidas a la malla y devoluciones certeras que hicieron llegar al éxtasis, a los 14.000 asistentes al Coliseo del Campín. El primer set culminó 7-6 a favor del español. Ya en el segundo Djokovic se recuperó, sin embargo, nuevamente el ibérico tomó el control y con un 6-3 se quedó con el trofeo y las palmas de los asistentes. Al final, los tenistas se despidieron del público y recibieron un premio por parte de los organizadores.